Bueno, pues ya se está terminando el año y tenemos dos talleres para todos aquellos que quieran perfeccionar o aprender una nueva técnica de actuación. Así que el próximo 26 de noviembre arranca el taller de la construcción del personaje con Raúl Aldana. Sí, Raúl Aldana, la voz de Timón, la voz de Stitch y además nuestro jefe muy querido en Disney. Así que ya lo saben todos aquellos que quieran aprender de un profesional, todos aquellos que quieran conocer una nueva técnica para la creación de personajes. Raúl Aldana estará dando este taller a partir del lunes 26 de noviembre aquí en las instalaciones de M. Filio. Y también para principios de diciembre tenemos el último taller de locución comercial en el que recibiremos a todos nuestros amigos. Viene gente de muchos lugares a estos talleres, siempre del interior de la República, incluso Centro y Sudamérica. Así que, pues, es la última oportunidad que tendremos en este año. El 10 de diciembre arrancamos taller. Así que, pues, vengan o qué. Ah, está bien. Aquí los esperamos. No se los pierdan los talleres de Mario Filio. Últimos talleres del año. Suerte.